Betsy, con 52 años de edad, junto a su hija Claudia Figueroa, que padece de epilepsia, al igual que sus otras dos hermanas, salen a pedir a diario a la calle llevando consigo una caja de cartón y se instalan a inmediaciones de la avenida Jerez de Teucigalpa. Entre las necesidades más básicas de Xiomara están la comida y un techo. La historia de Betsy Xiomara Figueroa se suma a la de muchas familias que salen a la calle junto a sus hijos a buscar dinero para un bocado de comida. Ser pobre no quita lo agradecido. Reza un dicho muy popular y Xiomara es ejemplo de ello, ya que cuando se traslada hasta el centro de la capital agradece de corazón cualquier lempirita que recibe al deambular por este sector. Yo lo que les digo, que Dios me les bendiga, que Dios pueda bendecirles a sus familias, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a todo lo que es su familia, pero más a sus hijos y a ustedes que andan trabajando. La pobreza y el desempleo van de la mano. Son algunos detonantes que obligan a personas como ella a pedir en las calles. El FOSDE, por su parte, asegura que hay más de 300 mil personas sin empleo. Y hemos visto entonces un incremento, por ejemplo, de la tasa de desempleo abierto, en donde en el 2021 hay alrededor de 400 mil desempleados y esto tiene alguna incidencia directa en el nivel de pobreza que hay en el país. Hay que mencionar también que como en promedio se hablaba de un 64% de los hogares en pobreza, podría, considerando las condiciones que deje el año 2020, incluso superar la franja del 70% de la población, es decir, donde 7 de cada 10 hondureños estarían en condiciones de pobreza. Los menores de edad también son parte de estas estadísticas de miseria que reporta el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras-FOSDE, ya que son más de 10 mil los niños en situación de calle que recorren los bulevares y avenidas de la capital pidiendo dinero en el peor de los casos, según Casa Alianza. La mendicidad es un delito que se puede incluir en el renglón de la trata de personas, un delito penado por la ley que va de 5 hasta 15 años de comprobarse una participación directa del acusado. Detallan expertos en la materia. Acciones a las que no le temen los padres de familia que sin escrúpulos alquilan a sus hijos para mendigar en la calle y así obtener un lucro, según la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de INAF. Fue hace unos tres años donde un tío los fines de semana prestaba a sus sobrinos, la mamá no sabía, los traía a inmediaciones del Juan Pablo a pedir a los semáforos y venía por tres o cuatro horas y era la cantidad que ellos más o menos recibían los fines de semana, según las épocas donde ellos venían y había mayor dinero circulando mensualmente. Según Casa Alianza, entre los factores que determinan la mendicidad en los menores en situación de calle están la pobreza, la corrupción gubernamental, la falta de política de inserción social, oportunidad de empleo y seguridad, entre otras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Nelson Montes les informó Fernando Guillén.